¡Suscríbete! Tom Clemson de División 2 y he dicho Oye, tengo la saga Sprint and Cell ¿Y uno de ellos cuáles son? Son, en primer lugar tengo el Tom Clemson Ghost Recon, dentro de la misma saga Luego también tendríamos lo que es este Que es el Double Agent Y yo creo que ya estoy mirando a la estantería A ver si tengo alguno más No, no tengo más Entonces bueno, podríamos hacer un modo entrenamiento No, el entrenamiento yo creo que no hace falta Entonces mira, me la juego así sin más Una nueva partida en modo normal No me la quiero jugar Y eso sí, una cosa os voy a decir He quitado la música para evitar problemas Así que atentos a la historia Bueno, he hecho una cosa Yo creo que ha sido un poquito más interesante Que es el de quitar todo lo que son las cosas de vídeo Porque vamos a ver Yo lo que no quiero son problemas de copyright Así que lo saltaré y demás ¿De acuerdo? Entonces a ver, primero tenemos Disparo principal, disparo secundario O sea que el L2 y R2 no me sirven Zen, visión nocturna, cámara de seguimiento Visor térmico, la PDA Llevar objeto, acción Agacharse y saltar Vale, pues venga Vamos a ver qué tal se nos da esto Vamos a ver qué tal se nos da Aunque Tengo mis dudas, eh Tengo mis dudas Entonces a ver, primero Islandia Para Moelado Creemos que Ragen Kadir Un conocido traficante de armas Posee un nuevo tipo de arma Comprobada Un tipo de arma comprada A los rusos Registra su base A ver, consejos Puedes guardar en cualquier momento la partida Pulsando el botón Start Y opción Perdón Guardar en el menú de pausa Bien Me gusta Me gusta Vamos a ver Uh Has olvidado cómo escalar, Fisher Cuando Lambert me dijo que te enseñara las cuerdas No creí que fuera legal No empieces, Kisham Recuerda quién es el jefe aquí Debería llamar a Lambert para preguntárselo No hace falta Oh Justo a tiempo Os dirigís a una central eléctrica y una fundición Creemos que el propietario es Ragen Kadir Que suministra armas a terroristas de todo el mundo Hay que vigilarle, así que os toca entrar Infiltraos Buscad la sala de comunicaciones Y poned los dispositivos de vigilancia Parece fácil Sí Lo será si trabajáis juntos Pero no os confiéis Acabad pronto y os sacaremos en helicóptero Entendido Vale Buena suerte a los dos Gracias Vamos a ver Primero Buenas noticias Tengo algunas cajas de transporte Están reforzadas Parece que Takfir quería proteger bien el contenido Recibido Enviaré al equipo de rescate a esa posición Cuidamos del paquete hasta que lleguen Negativo Las cajas tal vez no tengan lo que buscamos Dejádselas a los del rescate y entrar Vale ¿Y dónde está mi mapa? No, aquí no Entonces hay que entrar Vale, vale Ya me estoy acordando A ver Donde está Derpy ahora mismo No sé si lo estáis viendo O sea, Derpy un momento ¿Te importaría mover un poquito? Por favor Ahí está Perfecto Derpy Siempre Derpy me acompaña Donde veis ahora mismo En ese circulito Somos nosotros Somos Sam Entonces Lo que tenemos a la izquierda Es el ruido Y a la derecha Tenemos lo que es el Cuando estamos en la sombra Es el camuflajo Que no nos ve a la gente Así que Derpy Por favor vuelve a tu posición Muchi... Gracias Derpy Eres muy amable Entonces Eso más que nada Para que lo sepáis Así que a ver Lo primero Eh... ¿Puedo poner un arma ya? Ah no ¡Oh! Pistola Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Shh 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 Alumeta el guiar Shh Shh ¿Veis? ¿Veis? Bueno Aprende a usar bien Pulsa para ver más información Ver vídeo A ver El Ensat Es la herramienta Más importante De una gente Oh Tiene toda la información Que necesitas Para la misión Almacena tus notas personales Y guarda los datos Que recoges Vale Además Te recuerda Tus objetivos Me gusta Y tiene tu minimapa Llamamos así A un mapa En miniatura Que indica tu posición Y la de tus objetivos Vale También muestra detalles De la zona que te rodea Créeme Saber donde están Las posibles rutas De escape Puede salvarte la vida La verdad La verdad es que sí No, no Aquí se lo han currado Aquí se lo han currado ¿Vale? Así que vamos a ver PDA Necesito el mapa Vale O sea Tenemos que ir por aquí De momento no hay nada Y a ver Ese es otro mapa Otro mapa Otro mapa 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 Uuuu Madre mía Aquí hay bastante Aquí hay bastante Aquí hay bastante Luego equipamiento A ver Que tenemos Pistolita Pistola Esta si me mola Esta si me mola Atrás No, esto es saltar Agacharse Bien De momento no tenemos nada ¿No? Aprende a agarrar a los enemigos Pulsa el botón Sí, sí Quiero ver el vídeo De cómo se hace esto Por favor Yo, yo Aquí aprendemos todos Me gusta ¡Hasta luego, cocodrilo! Tente noquear al enemigo L1 Bien Ahora veamos Qué tiene que contarnos Creo que está deseando cooperar Me gusta Así que Vamos a practicarlo Venga Venga Sí, adelante Calla Informa La misión ha sido un éxito Tenemos las armas Están cerca del overcraft Bien ¿Alguien nos sigue? Negativo Hemos bloqueado el camino Eso nos dará algo de tiempo Recibido Vamos hacia vuestra posición Corto ¿Qué? Interrogar Tranquilo ¿Quién eres? ¿Te ha mandado Takfil? Sí El mismo Bien Pues dile Que lo hemos hecho Hemos conseguido robar las armas Están ahí fuera Listas para el transporte Buen trabajo Ya me ocupo yo Noquearlo Inconsciente Ya está A ver Para trabajar compañero Me encanta que Me pidan aquí Como Vale Esto creo que ya sé Cómo es Yo tengo que llegar Aquí Y le digo Iniciar impulso Venga compañero Sube Y es que esto Permitía el modo cooperativo Algo que se ha perdido En Playstation 2 Bien Ahora te subiré yo Venga Vamos Eso es Venga Cuidado que aquí nos ven Vale Fischer Llega un helicóptero Vendrá Por las cajas Que Susan Ha visto fuera Regresa Y asegura Esas cajas Deberíamos habernos quedado A vigilar las cajas Lander Las quejas Luego Sam Entonces Ahora ¿Cuál es mi objetivo? Infiltrarme en la fábrica Pero Entonces Evita la luz Guardar partida ¡Hombre! Yo quiero guardar partida A ver Dispositivos Madre mía Hay tutoriales De tu trabajo Son los juguetitos Que llevas Empezando por tu fusil Es un arma automática Con funciones de zoom Asombrosas Es muy sensible Al movimiento Cuando usas la mira Así que para afinar Tu puntería Contén el aliento Mucho mejor Ahora la mejor parte El lanzador Montado bajo el cañón Puede disparar Un arsenal De dispositivos Miniaturizado Por ejemplo La cámara de seguimiento De rastreo Cárgala Apunta Y dispara Oh Solo un guardia Estupendo Aquí tenemos El proyectil eléctrico Funciona igual Elige esta munición Apunta Y dispara Ahí va Eso serán Solo dos De los dispositivos Que usarás Hay otros Muchos Con los que Tendrás que trabajar Sus características Están en el PDA Revísalas Me mola eso Me mola Vale Tengo Entonces Yo voy aquí No No Y como cambio Yo No Esto no Hay que salir Antes de que lleguen Los hombres Cá Venga Trenco Tirlando Trenco No tengo que hacer Es que si no Lo tengo difícil Es que en serio tío ¿Dónde están Los estos? No, no tengo Es que no No tengo, no tengo No tengo tío No tengo Es que en serio No tengo estos aparatitos Todo tuyo, Sam Yo me quedaré aquí Pantado Abrir la puerta con sigilo Hola Oh, botiquín Ya está Espera, 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 espera Espera, 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 espera Joder No quiero entorpecerte Así que me quedo por aquí a descansar Vale A ver un momento ¿Dónde están No, esta cámara no Leñe Ah, que es que es en el este Joder, la cámara de seguimiento El dardo Venga, vale Vamos, señor Escuchad La CIA ha analizado los datos Creen que las armas han sido almacenadas en diferentes lugares de la fábrica como precaución Quiero que os separéis cuando estéis dentro para cubrir una zona mayor Aquí se separan nuestros caminos Volveré a salir Intentaré encontrar otro modo de entrar Venga Gracias Uy, un momentito Bueno amigos, perdonad Pero bueno, ya sabéis Son unas interrupciones que suelen ponerme Y que suelen ocurrir Entonces, bueno Vamos a continuar A ver ¿Qué es lo que teníamos? Vale Un momento Ahí A ver si puedo Oh Cayó Perfecto Perfecto La tubería que hay arriba Úsala La tubería que hay arriba No Úsala Úsala Vale ¿Y cómo quieres que yo use Recoger cuerpo? Ven para acá ¡Ven para acá, hombre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¿No me puedo subir yo a la tubería? Romper el cuello a un enemigo Pulsa el botón Vale Salta a la tubería ¿Pero cómo quieres que salte? Ahora ¡Ah! Vale, vale Joder Ya decía yo Digo Oye Que me falta aquí Un poco conocimiento No sé Venga Vamos ahí Venga Vamos ahí Muy bien Vamos 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 ¡Ey! ¡Hasta luego! ¡Ey! ¡Hasta luego! A ver La cámara ¿Y cuál es? Si no ves nada es que ha funcionado Vale, vale, a ver Vale, ahí tenemos una cámara Entonces, si yo hago así Y yo apunto No, 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 no Un momento, el fallado Ostras, tío, la he cagado Ahora sí La habré liado, ¿verdad? Con creces Madre mía, tío Cortar material Ahora, buenas tardes ¿Ya me he pasado? No jodas, ¿ya me lo he pasado? Joder, qué bien, qué divertido Pero, ¿cómo he podido fallar eso? Es que, es que, es que No puedo, no puedo O sea, es que es jodido A ver Vc, cambiar de mano Ataque noqueador Silbar Inventario Ataque letales con este Vale, 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 vale Pero bueno, tampoco quiero enrollarme muchísimo Con lo que es este vídeo Entonces, fábrica de munición Si nuestra información es correcta El arma necesitará Bueno, instalaciones Obviamente Eh, laboratorio Busca uno Y recoge más información sobre el arma En una habitación con mucho ruido Será más fácil que los guardias te oigan Cuando te muevas Perfecto Pues ya está Yo creo que lo voy dejando por aquí Si veo que queréis más vídeos de estos A ver, ¿qué pasa? Uh, aquí hay demasiadas cosas Alto Las cajas no están Se las ha llevado el helicóptero Sam, es fundamental que encuentres pistas de esa nueva arma Pero vamos a ver O sea, me estás diciendo Que Protege las cajas ¿Y cómo las protejo, tío? O sea, es que Es que Esto es que es Es estresante, la verdad Tendría que empezar desde el principio otra vez Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo Y ya sabéis, chicos Comentad Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos veremos con Samfisher en otro vídeo Si queréis más vídeos de estos Ya sabéis Reventad el botón de me gusta Dejadme abajo en los comentarios Y demás Así que Nos vemos, gente Adiós